volvemos con más información y para cerrar Paulo Galindo lo invitamos como usted sabe Paulo Galindo actor, hijo de Sergio Galindo también actor, grandes actores ellos han creado una oferta teatral única disruptiva en Hermoncillo con El Mentidero y también rescatando un espacio abandonado en el centro de Hermoncillo y que usted pudiera disfrutar hemos sido por supuesto varias veces y es un teatro de nivel y que es una opción diferente vea por ejemplo las instalaciones de El Mentidero y que ya la gente lo ubica y hay que ubicarlo más y ellos se han esforzado también por una estrategia de difusión y por una cartelera y un contenido al aire libre vean ustedes cuando venga Hermoncillo tiene que venir El Mentidero, a ver ahorita no sé creo que no sé las temporadas como estén pero miren Mentideros me recordó al Moulin Rouge de París andamos en ese rojo andamos en ese rojo, a ver Paulo, para nosotros es nota y lo quisimos hacer más nota para ayudar a la autoridad para hacer un periodismo proactivo también pues de decir oye hay público hay ganas lo que van son opciones siempre lo hemos dicho hola buenos días bienvenido buenos días pues sí siempre lo hemos pensado así de hecho si no no hubiéramos hecho El Mentidero sabemos que hay público sabemos que hay una tradición incluso en Sonora a la gente le gusta visitar los espacios públicos que tengan que ver con la cultura y el arte digamos en este caso pues es muy notorio porque es un museo que me parece que llevaba ya muchos años lo rescató creo el gobernador Ocaña en su época también y este y tuvo un auge digamos incluso teatral porque tiene un foro adentro tiene un teatro ahí estuvo mi papá estuvo el Chobi estuvieron muchísimos actores de la generación yo fui de niño yo conocí ese teatro de niño porque pues iba con mi papá y ese teatro se llenaba y se llenaba y se llenaba era una cosa tremenda iba muy bien ahí y recuerdo varios días de mi niñez ahí entonces sabemos que el público está ahí lo hemos ido corroborando nosotros año con año desde hace pues ya cinco años en El Mentidero hemos visto cómo han crecido nuestros números cómo la gente se interesa más ojo y en actividades no sólo gratuitas en donde la gente está dispuesta a pagar por ir a ver un espectáculo por ver un concierto por en fin cualquier cantidad de manifestación y sí nos parece que esto es una prueba más de la avidez del público del interés de la gente y del espacio público de convivencia que yo creo que ese es el que hace mucha falta en nuestra ciudad los espacios públicos de convivencia son muy reducidos los que hay están llenos digamos la Plaza Zaragoza por ejemplo los fines de semana todos los días la semana de las seis, siete en verano cuando se va el calor está lleno de gente ¿por qué? porque hay un interés por ser parte de una ciudad parte de una comunidad y yo creo que esos espacios pues urgen lo hemos venido diciendo desde años desde que nos encontramos más seguido ahora a raíz del mentidero que son espacios urgentes urgentes en nuestra ciudad y que hay muy poca tensión sobre el tema y que las pocas iniciativas que hay privadas desde las asociaciones civiles o las agrupaciones artísticas pues batallan muchísimo no sólo en Hermosillo en el país son tareas titánicas el abrir un espacio artístico dímelo tú el mentidero por ejemplo que es un edificio histórico es uno de los edificios históricos que mencionaba que mencionaban ahorita catalogado por el INA como un edificio histórico patrimonio de los sonorenses que estaba estaba invadido incendiado y que hemos recuperado con mucho esfuerzo o sea hemos visto actores con palas picos y hacer paredes y reconstruir para lograr tener al mentidero que es un espacio un edificio donde tú entras y ves la historia de la arquitectura de nuestro estado y ahora pues resignificado en un centro artístico que siempre lo hemos querido llamar así para hacer una diferencia porque también es algo que causa mucha confusión entre qué es el arte y qué es la cultura que no son lo mismo aunque van casi siempre de la mano pero no es lo mismo y nosotros hemos querido desarrollar un centro dedicado al arte entonces nos dedicamos al teatro a la música tenemos una galería por cierto que acabamos de inaugurar el año pasado donde también ahí está una exposición de mi madre Paula Martens donde también hay diferencias entre qué es un museo qué es una galería y este y en este espacio nuevo en este salón bonito salón pues tenemos ahora estas exhibiciones gratuitas para la gente también abierto todos los días a sección de los lunes y este en fin la oferta está ahí y como sabes el gran reto de las asociaciones y de las agrupaciones pues es sin tener el aparato del estado digamos pues es el estar empujando por la difusión porque la gente se entere por la gente venga que sepa que hay muchas opciones diversas opciones y este y el poder al final de cuentas para nosotros el mentidero también era una manera de declarar en los hechos el poder que tiene el arte en la transformación de la sociedad lo vieron los hermosillenses cuando en esa calle justo ahí en el mentidero que estaba invadido donde estaban los famosos macheteros y tal que había todo este problema desde que el mentidero llegó ahí y desplazamos la violencia desplazamos la delincuencia el consumo de drogas en el área ve lo que es el centro ahora ve todos los lugares que abrieron después de nosotros porque fue después del mentidero que empezaron a abrir los bares los restaurantes todos estos lugares que están porque el arte lo que hace es transforma sus espacios son núcleos positivos dentro de la sociedad es lo que son los museos por eso siempre se dicen para combatir la violencia la derogadición lo mejor es vamos y pongamos un teatro en donde más difícil está todo porque lo que vas a hacer automáticamente es cambiar el chip de las personas las personas van a empezar a pensar de manera distinta de otra manera y la gente empieza a respetar un espacio se vuelve un espacio común el mentidero ya se está convirtiendo en un espacio de los vecinos por eso hacemos nuestros programas por ejemplo como que todos los vecinos del mentidero entran gratis a todas las funciones sea quien sea sea el chobi sea lo que cueste el boleto siempre son gratis para los alumnos de la universidad de Sonora de artes de la universidad de Sonora todas las entradas son gratis siempre es decir tenemos estas políticas que buscan eso fomentar tratar de invitar a la gente hacemos muchas colaboraciones con otras asociaciones civiles dedicadas a la infancia a las enfermedades los invitamos que vengan al teatro de manera gratuita también y hablando de teatros falta mucha infraestructura en el teatro también lo platicamos en alguna entrevista hace algunos años el auditorio cívico por ejemplo ya cumplió su vida útil me han dicho mucha gente en el espectáculo que puedes traer ya obras ahí no resiste la infraestructura teatral en nuestro estado es tristísima es dolorosísima digamos el auditorio cívico el estado pues está lleva muchos años digamos que la gente puede ir y lo ve de afuera un edificio muy bonito que esa fue la última remodelación que hicieron pero adentro pues no hay equipamiento las butacas se quiebran cuando viene una obra de fuera tiene que rentar todo el equipo técnico tiene que traer a sus técnicos porque no hay nadie que atienda ese lugar hay dos personas y ya está entonces lo hemos dicho nosotros desde siempre y es más nos cansamos de decirlo y por eso buscamos hacer un lugar como el mentidero porque para nosotros era más fácil lo que hicimos con el mentidero que estar tratando de convencer a las autoridades de que los teatros necesitan atención de que los museos necesitan atención que las galerías necesitan atención no tenemos salas de conciertos o sea hay muchísimas posibilidades hay un mundo de posibilidades dentro del mundo del arte y de la cultura que no están explotadas vemos en el mundo imagínate hay museos de lo que quieras vas a Nueva York el museo del helado de la nieve creo que había un museo del tamal por ahí en Oaxaca o no sé dónde o sea digamos hay muchos sectores de la cultura de una sociedad que son susceptibles de un museo porque es el patrimonio porque es estudiar lo que somos a dónde vamos cuál es el arte que estamos haciendo en nuestra ciudad en nuestro estado en fin yo creo que la infraestructura cultural en nuestro estado se ha quedado rezagada desde hace ya no es una cosa de este sexenio incluso ni del anterior ni de los dos anteriores o sea ha sido ya una cosa que se está acumulando de una infraestructura cultural verdaderamente perdida triste donde no hay inversión para los espacios culturales donde no se entienden los espacios culturales como espacios positivos de encuentro entre la sociedad y hay estados vecinos que nos vienen comiendo el mandado desde hace rato o sea Baja California por ejemplo nos puso ejemplo hace algunos años ya con centros culturales centros artísticos en poblados pequeños incluso con teatros con salas de conciertos con salones para dar clases galerías museos y nosotros estamos muy pero muy lejos de la infraestructura cultural ya no te digo del país de la región conclusión Pablo entonces que hacemos si hay público si hay ganas si como vemos con el como se llama el museo regional de Sonora ustedes como ejemplo y hay una gran área de oportunidad hay muchísimo interés de la gente interés gratuito y además interés para poner su dinero a ir a estos espacios me parece que lo que hay que hacer es poner el foco poner la atención te lo agradezco mucho que lo hagas ahora e invitar a los otros medios también a hacerlo decir bueno nos quejamos tanto de la violencia nos quejamos mucho de la delincuencia nos quejamos mucho de todos los males que afectan a nuestra ciudad de la falta de empatía y estas todas estas cosas son las que atiende el arte y la cultura este un sano espacio de convivencia donde las familias se encuentran donde incluso la sociedad y gobierno se encuentran es decir son espacios de diálogo pues son espacios para que para que reflexionemos sobre lo que somos sobre lo que queremos ser y es indispensable que una ciudad como como Hermosillo como lo que es como lo que ya está creciendo pues tenga estos espacios de de recreación que además la recreación se deja también muy de lado no sé si hablaba hace rato una psicóloga con la que platicaba la recreación es importantísima tener estos espacios de diversión donde no tengan que estar necesariamente involucrada una cerveza no este sino que haya otro tipo de conversación y eso me parece que al final del día es muy importante los números no mienten las fotos no mienten en el mentidero hace cinco años abrimos con nuestro primer año con dos mil espectadores registrados en un año el año pasado registramos 15 mil y este una sola temporada tres mil entonces digamos ahí está el número ahí está falta infraestructura falta presupuesto faltan proyectos falta creatividad falta mucha creatividad punto y falta compromiso porque con poco puedes hacer mucho no se trata de ir a hacer las grandes obras con poco con tanta infraestructura que hay rescatar los más de dos mil edificios culturales que hay que decir Amarole Sulis pero nos vamos a comprometer y te vamos a ver más seguido por acá eso espero muchas gracias por supuesto que sí de veras porque reitero que quise hacer este puente con alguien que ya lo hemos hablado nos hemos indignado volvemos pero lo importante es que no dejamos el tema y lo vamos a tener más presente porque es una opción de lo que estamos viviendo punto es que lo malo lo malo siempre va a haber qué opciones le damos diferente a la gente es que no es una cosa o la otra ahí está por eso te digo lo otro para mí no es importante por eso los esfuerzos de ustedes estos esfuerzos de Maroli los esfuerzos que hagan los gobiernos para entender falta creatividad y falta presupuesto falta ganas punto creatividad ahí está el área en fin gracias Pablo gracias Luis Alberto Pablo Galindo y hay que ir al mentidero ¿no tienes funciones ahorita? tenemos un montón de funciones ¿activas ahorita? ahorita tenemos teatro danza tenemos invitados de Sinaloa de Baja California tenemos compañía acabamos de arrancar el viernes pasado la temporada de primavera entonces traemos como 15 grupos que vienen de la Ciudad de México conciertos de jazz ¿dónde pueden consultar? www.mentidero.mx ahí está toda nuestra cartelera estamos en Facebook en Instagram y TikTok como elmentidero.mx tenemos una cartelera gigante con precios súper accesibles y con la entrada gratuita a nuestros vecinos del Cerro de la Campana la entrada gratuita a los estudiantes de artes escénicas de la Unison y súper abiertos de una vez aprovecho para hacer la invitación con todas las asociaciones civiles de nuestra ciudad súper abiertos para hacer colaboraciones para hacer funciones para invitarlos ahí está el mentidero es ya ya mi papá dijo y el Chobi dijeron el otro día este lugar ya no es nuestro este lugar es de la gente de Hermosillo y lo estamos viendo pues lo está disfrutando órale ahí está el mentidero o MX el mentidero MX en Instagram Facebook el mentidero punto punto MX punto MX vamos a estar por supuesto también defendiendo gracias 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 y y y y y y y y